Hola a todos. Bueno, otro día con Uncharted 4. La razón, bueno, la razón, la habréis visto, joe, ha salido montones de sitios, la nota que le ha puesto a Uncharted 4 el Washington Post. Un 4. Uncharted 4, 4. Uncharted 4, 4. O sea, te descojonas, te ríes, te partes. Uncharted 4 no puede recibir un 4. Entonces a este señor, que no me acuerdo cómo se llama, se le ha ido a la olla. Hombre, había distintas ideas que si era un 4 sobre 10 o era un 4 sobre 4. Así ya estaba, que si era una primera parte, pero bueno, al final parece ser que, por lo que he entendido yo, que es que si es un 4 sobre 10 y no un 4, ayer la nota sería. Y bueno, hasta un impresentable, un chiquito grego, que de verdad ha hecho un change.org para que cambie la nota. Bueno, ya, me parece, sobre todo tal y como está la situación política y social en Grecia. De verdad, chico, tómate algo porque ese país necesita, porque entre lo que le debe a Europa, lo que le está ahogando Europa, más el desastre de gobierno, de esos que decía que no iba a recortar, que no iba a hacer nada contra los trabajadores y los está machacando y está dejando a los pensionistas sin pensión casi, pues bueno, más vale que se le quiera a otra cosa. Pero bueno, vamos a Uncharted 4. El tema es que está en Metacritic con el Iluminado este que le ha puesto un 4, un 4.0, le ha puesto un 4, ¿no? Este Iluminado además me leí yo un poco su artículo y resulta que es que él comenta que a partir de Uncharted 1 no tenía sentido ya Uncharted. Entonces, claro, vamos a ver, por mucho que yo haya calificado de pilonga aquí de castañita, porque es una castaña comparado a lo que yo pensaba que iba a ser un Charted 4, y de ahí me reafirmo, castaña pilonga, claro, de un 4 a un 8, ¿qué le daría yo? Un 8, un 8 y pico largo, ¿eh? Un 85, un 88 le podríamos dar. Claro, de un 40 a un 85, 88, pues hombre, lo mío va camino del sobresaliente. Hombre, no de la obra maestra, porque eso es lo que me niego, Uncharted 4 no es una obra maestra. Pero que este elemento haya dado esa nota y haya hecho esas calificaciones que ha hecho del juego, es que da la sensación o que no la ha jugado o que lo ha jugado fumado. Bueno, todo esto viene por Metacritic, porque claro, ha salido la nota en Metacritic, a lo mismo que Hobby Consolas le ha dado un 98, no sé cuánto le ha dado, y GN le ha dado un 99, y no sé qué, bueno, ahí lo podéis ver. Este tío le ha dado un 40, ¿no? Entonces, cosa que ha venido muy bien, también digo que ha venido muy bien, porque ha levantado y ha hecho que, bueno, que claro, que se ponga en duda el tema de Metacritic, cosa que yo, entre lo profesional, lo que sería la calificación profesional, y luego la calificación de los fanboys, que ahí ya sabéis que hay dos calificaciones, 0 o 10. Si es de Microsoft, un 0, si soy de Sony, si es de Sony, un 10. Si es de Sony, un 0, y si es de Microsoft, un 10, y de Versa. Claro, eso no puede ser, porque de verdad, además, aquí no hay el sistema como hay en Steam, en el cual, pues oye, se sabe si tú has jugado el juego, cuánto tiempo lo has jugado, y si tienes capacidad para valorar o no para valorar el juego, que eso es muy importante, vale, valorar una compra. Es un poco como en Amazon, solo puedes tú recomendar una cosa si la has comprado, en Amazon, por lo menos, aunque la tengas. Hombre, si has comprado, yo que sé, un juego, y alguien te pregunta, yo que sé, pues esto se puede jugar en, yo que sé, en la DS, y este 3DS, pues dicen no, y viceversa, pues sí, pero por lo menos lo has jugado, ¿no? Y has probado si vale o no vale, sea lo que sea. Entonces el iluminado este ha conseguido cabrear muchísimo a la gente, y claro, ha habido ahí una cosa de que la nota que se iba bajando un punto, la nota está en 93, para mí, estaba ayer, para mí me va a decir muy alta, un 93 está bien para un Charter 4, pero bueno, yo como ya estoy muy avanzadito, entre comillas, no quiero spoilear, es que no quiero decir nada, pero os diré algunos toques, Goonies, Indiana, Lara no parte buena, las escaladas no me gustan, no me gustan, o sea, no tienes esa sensación ladista, que a mí me gusta mucho en estos juegos y en los cuales hay que saltar, no me ha gustado, no me ha gustado, pero también hay cosas que me han gustado, me ha gustado muchísimo el color, tiene un color muy bonito, tiene un colorido espectacular, me ha gustado muchísimo los gráficos, me ha gustado muchísimo cómo están cuidando los detalles en todo lo que serían las habitaciones, en todo lo que sería, hay una escena de una pelea con una chica, es que tengo que contar mucho más, que es espectacular las cosas, cómo se rompen, bueno, hay cosas que están muy bien y por eso hay cosas calificables de un 10, por supuesto, otra cosa es que luego para mí realmente no aporte nada a lo que es la historia de Uncharted, o, y bueno, la historia me parece, yo, muy, hay partes divertidas, hay partes incluso interesantes, pero tiene muchos bajones. La buena noticia para Uncharted es que está primero en las ventas que hagamos, que nos explicamos en UK, lo que he visto de GBFK, de GFK, me ha encantado porque, hombre, se ha hecho justicia, entre comillas, se ha hecho justicia, pero ojo, se ha hecho justicia, no he podido ver todo completo, pero se ha hecho justicia, pero ojo, que Doom está ahí detrás. Doom también ha tenido un juego que todavía a mí no me ha llegado, que tengo muchísimas ganas de jugar y ahí está. Y luego, yo había leído hace un tiempo, no sé cuánto habrá sido, a lo mejor es una semana o dos, no sé, un día estaba leyendo además en inglés, y había leído, soltaba uno, que me sonó como a fanboy, pues va camino de los 6 millones de unidades, Halo 5. Bueno, Halo 5, yo empecé muy bien con él, pero llegó un momento, es un juego del cual no he vuelto a hablar más, un juego que por supuesto recomiendo, también recomiendo un Chatter 4, si te ha ido a un Unplay 4, pues evidentemente, otra cosa es el, bueno, si tú ha ido a un Chatter 4, lo comparas con Dior del 1886, pues estaría, evidentemente, vamos, este juego de cabeza, vamos, de cabeza, vamos, es el juego de cabeza, o con Killzone, es que no me acuerdo como se llamaba, el último Killzone, el apellido, perdóname, pero no me acuerdo, el que sería el 4, ¿no? Pues con cualquiera de esos, vamos, es que da mil vueltas, estamos ante un juego en ese sentido 100% recomendable. Pero con Halo me pasó una cosa, yo con Halo empecé muy bien, empecé muy bien y muy a gustito. Es decir, el comienzo de Halo para mí me parece mucho mejor que el comienzo de Unchatter 4. Un Chatter va de menos a más, y en cambio Halo 5 para mí iba de más a menos, lo cual muchas veces, quizá para mí es lo más inteligente, porque hay mucha gente que se cansa muy rápido en los juegos, con lo cual el sabor que deja es muy bueno, pero como yo lo avancé, hubo momentos ya que yo reconozco que ya no me encontraba bien. Yo tampoco he disfrutado mucho el multijugador, que ha sido un auténtico éxito, fue en los premios de Best of Hours, fue ganador, y bueno, es que no me acuerdo que ganó, ganó esto, el multijugador, y no me acuerdo que otra, y a mejor shooter me parece, ¿no? Yo a mejor shooter del año pasado, lo pongo muy entre comillas, pero desde luego a lo que sería multijugador, realmente está muy bien. Pues Halo 5, es verdad lo que decía aquel fanboy americano, ha superado prácticamente ya más de 5 millones, si posiblemente esté en más de 6 millones, con lo que sean las copias digitales, ¿no? Lo cual, pues bueno, es una alegría para Halo, también se ha vendido muy bien, a pesar de todos los fallos, el Halo de los refritos, el Halo Collection, ¿no? Lo cual a mí también me deja muy alucinado, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis dos juegos, que quizá, pues bueno, yo no me los llevaría a una isla, lo reconozco, creo que me llevarían muchísimos juegos antes que estos dos a una isla, pero oye, que están funcionando muy bien, y como aquí en este canal decimos lo que pensamos, intentamos siempre decir la verdad, o nuestra verdad, que es la que creemos, intentamos decir las cosas con datos, entre otras cosas, pues oye, hay que reconocer que Uncharted 4, en el último Top 20, de UK, es el primero, y este está entre los, no sé si era el número 16 o 17, que para un juego que salió, creo, en el otoño, del año 2015, sí, el año pasado, que siga todavía en el Top 20, eso es solo para privilegiados, privilegiados, ojo, que a lo mejor son mierdas de juego, como puede ser Minecraft, como puede ser Call of Duty, como puede ser el Star Wars Battlefront, como puede ser The Division, para ese tipo de juegos, ¿vale? Como puede ser FIFA, como puede ser la National Football League, la NFL, para ese tipo de juegos, yo reconozco que muchos de los juegos que acabo de nombrar no son, pero hoy es lo que se vende, como veréis, la inmensa mayoría de ellos multis, todos multis, pues nada más, que lo sepáis, y ya sabéis, si queréis apuntados a Change.org, pero es que me parece imprescindible, yo creo que ese 4, él mismo se ha autocalificado, y además creo, no sé si lo he dicho antes, que encima solo había jugado el primero, y que dejaba el primero, bueno, a un chatet hay que jugarlos a todos, son juegos que hay que jugarlos, otra cosa es que luego, lo que nosotros hayamos esperado, no se ha cumplido, y es nuestra opinión, porque quizá la preocupación, de los señores de Naughty Dog, la preocupación para mí, y termino con esto, digo para los que amáis, y los que me habéis dicho cosas, que podéis decirlo con la gana, hasta insultarme, que me da igual, de un chatet 4, hombre, yo creo que el objetivo de Naughty Dog, en el 1, 2 y 3, fue una otra cosa, fue jugabilidad, fue diversión, y en un chatet 4, hemos buscado otra cosita, otra cosita, más para Sony, más para engrandecer a Sony, más para engrandecer a esa consola, llamada PS4, y nos hemos olvidado, de lo importante, que aquí un juego, con cuatro rayitas, y dos pelotas, pues es divertidísimo, no hace falta, grandes graficazos, un abrazo a ti.